Hoy mantenerte informado es muy sencillo, acompáñenos ve a Hora 21 en vivo y gratis desde su celular o tableta Solo descargue la aplicación de Noticieros Televisa y entre a la sección en vivo Allí podrá ver las noticias, ideas e historias que todos los días presentamos en Hora 21 No importa donde estén, las veces que quieran, todo de manera fácil, rápida, gratis Noticieros Televisa está con usted en todo modo